Un lugar auténtico en un entorno natural, Bar Fielato, a las márgenes del Duero. Dos ambientes acogedores, comedor interior en el que poder degustar nuestros menús diarios y de fin de semana. Amplia terraza para tomar nuestra cerveza fresquita y pasar un rato agradable y con toda la seguridad que la nueva normalidad nos marca. En Bar Terraza Fielato nos gusta cuidar a nuestros clientes, trato cercano y comida de la zona. Ven y disfrútalo, no te arrepentirás. Bar Fielato, en carretera de Ágreda, número 6, Soria. Algo está cambiando en nuestros acontecimientos. En Castilpiel no hemos cambiado, seguimos pensando en ti. La elegancia está en la coherencia y te aseguramos que tengas la ocasión que tengas, en Castilpiel encontrarás lo que buscas. Gran variedad de firmas, de vestidos, de novia y de fiesta. Trato personalizado, nuestra prioridad, tu seguridad. Incrementando las medidas y protocolos en nuestra nueva normalidad. Ven a vernos. Pide cita. Queremos formar parte de tu gran día. En Calle Almazán, número 1. La Diputación de Soria y la Consejería de Presidencia han firmado un convenio por el que se provee, por parte de la Junta, de 790.000 euros a la provincia de Soria. Los otros casi 800.000 euros se aportan en partes iguales entre Diputación y Ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes. La mayoría de ellos han decidido que estas ayudas sean destinadas a obras. Este millón y medio se suma al plan provincial alcanzando casi los 10 millones. Las ayudas tendrán un doble objetivo para dinamizar la economía soriana. El primero de ellos es buscar la recuperación económica y la dinamización empresarial en el mundo local, en los territorios pequeños. Aquellas pequeñas y medianas empresas que van a permitir mantener empleo, que van a permitir tener actividad económica y que además van a dinamizar otros sectores adicionales como son los sectores de la restauración, como por ejemplo bien indicaba el presidente de la Diputación Provincial. Y el segundo de los objetivos es que las actuaciones inversoras han de cumplir alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de los 17 objetivos que están marcados en la Agenda 2030. Estas ayudas se suman a los casi 2 millones destinados por la Junta a servicios sociales y más de medio millón para el Fondo de Empleo. Supone una cuantía total de fondos extraordinarios de COVID a la provincia de Soria de 4 millones de euros. El consejero asegura que se ha tenido en consideración un doble criterio con discriminación positiva, recibiendo la provincia de Soria el doble de fondos de una situación normal. El primero de ellos es un 20% en función de la tasa de paro provincial, de tal modo que aquellas provincias que han podido sufrir más intensamente la crisis económica y que por tanto hayan tenido una mayor tasa de desempleo, van a verse beneficiadas de este factor corrector. Y el segundo de ellos, un 5%, está hecho en función de la tasa de despoblación provincial, de tal modo que aquellas provincias que se ven más afectadas por esta circunstancia y que están por debajo de la media autonómica en el ámbito de la población, también se van a ver beneficiadas por ese criterio corrector. Y esto, como decía, es muy importante para la provincia de Soria y sus municipios, ya que gracias a estos criterios y factores correctores, la cuantía económica que va a recibir la provincia de Soria se ha visto incrementada aproximadamente en un 50% respecto a lo que hubiera recibido si hubiéramos utilizado el sistema de financiación habitual. Esta es la provincia de todo Castilla y León que mayor porcentaje recibe en base a estos criterios correctores. Los más de 1,5 millones de euros llegarán a 172 municipios. Serán gestionados por diputación. Serrano también ha alabado el criterio discriminatorio positivo, esperando que sean más administraciones las que los tengan en cuenta. Y creo que eso es muy importante que hoy se ponga aquí de manifiesto porque realmente muchas veces hablamos de que ese criterio, de que pedimos a otros gobiernos que se aplique ese criterio, pero realmente muy pocas veces se tiene en cuenta y cuando luego llega ese dinero a las administraciones inferiores tampoco lo tienen en cuenta para el reparto. Con lo cual, que hoy aquí, como bien ha dicho el consejero, el 50% de valor añadido por encima de lo que hubiésemos recibido que se haya tenido en cuenta, porque para Soria es fundamental cuando estamos hablando de despoblación y cuando a tantos otros foros estamos acudiendo para que se tenga en cuenta esto y no se nos apunte ahora todo el mundo a la despoblación cuando realmente en Soria tenemos esos 4,8 habitantes por kilómetro cuadrado si quitamos la población, o sea, si quitamos la capital. En este sentido, el consejero de Presidencia ha reclamado al Gobierno que haga un gesto con las entidades locales para que destinen ayudas con carácter directo. Han sido muchas las reclamaciones hechas a través de la Federación Española en municipios y provincias, con la unanimidad del espectro de todo el ámbito político de todos los representantes en ayuntamientos y diputaciones, ha sido insistente la reclamación que la Federación Regional de Municipios y Provincias también ha hecho al Gobierno de España y todavía, por desgracia, no ha habido un solo euro de aportaciones directas y por eso nos sumamos a esa petición. La Junta está al lado del mundo local. Esperemos que el Gobierno también pueda hacerlo ya de una vez. Preview